Argentina llega como favorito, va a ser una selección esperable que llegara, pero el que no se esperaba que llegara a la final era Colombia, todos esperábamos por Uruguay, no sé si compartís Vanina. Sí, así es Pablo, Argentina era el gran favorito obviamente por ser el último campeón de esta Copa América y también que venía con más confianza en los partidos, hizo una fase de grupos casi perfecta, pero también Colombia aportó lo suyo por el otro lado. Sí, creo que se ha visto en estos partidos de Colombia un buen juego y algo que saltábamos es también el juego aéreo que tiene, creo que hay un medio campo que juega muy bien al fútbol, Argentina también lo hace, pero ha llamado la atención mucho Colombia por el buen juego que ha demostrado en esta Copa América. Sí, así es y bueno también recordar que Colombia ha ganado una sola vez la Copa América así que esta será una gran batalla que tendrá por delante contra el último campeón buscando su segunda Copa América contra Argentina que tiene 15, irá por la número 16 y buscando quedar por arriba de Uruguay. Sí, sería algo histórico para Colombia si llega a dar el batacazo porque no solamente que va a ganar la Copa América sino que le gana al último campeón del mundo, creo que se va a jugar todo Colombia, obviamente Argentina también lo hará, pero creo que sería una final, va a ser una final muy linda, creo que va a haber buen juego, sabemos que por ahí en las finales no se logra ver, quizás son partidos más trabados, pero yo creo que va a ser una final bastante fluida y creo que Colombia si llega a dar el batacazo va a ser histórico para la selección colombiana. Sí, así es y también Argentina va a tener que tener en cuenta el tema de la altura de Colombia, los puntos fuertes de Colombia han sido en los partidos, los córner, todo teniendo en cuenta la altura de los jugadores de Colombia, así que creo que ese va a ser el punto donde Argentina va a tener que mirar en la defensa sobre todo. Sí, y creo que a Argentina le falta algo que no demostró en esta Copa América, un buen fútbol, creo que si bien ha llegado a la final pero no ha demostrado algún partido digamos que ha sido superior al rival en lo futbolístico, al momento de manejar la pelota en el medio campo. Sí, así es, repetimos, la final el próximo domingo a las 21 horas ya está confirmada también la terna arbitral, van a ser todos de Brasil, solamente un árbitro, el árbitro encargado del VAR va a ser el paraguayo y los demás van a ser todos brasileros. Bueno, así que estar todos expectantes el próximo domingo a las 21 horas para que nos deleiten con esta final de estas dos elecciones.